Bueno, establecemos un contacto vivo y en directo, ¿está Mariano? Sí, Mariano López, buen día, va, ahí ya va. ¡Va, ahí con la porte, señores! Hola, don Silvio, hola, Lizy, hola, Mario. Ahora con tiempo les puedo saludar con tranquilidad, acá con la doctora Rosarito Coronel. Estamos en el Inegram, ¿y sabe por qué con tranquilidad, don Silvio? Porque vamos a hablar de una muy buena noticia. Al fin. Este lugar icónico, muy representativo del tema de salud pública, atención a la gente y del trabajo científico que se está haciendo, doctor, para poder investigar y diagnosticar diferentes enfermedades, don Silvio. Es un espectáculo, la doctora Rosarito Coronel hizo incluso especializaciones, PHD en el extranjero. Y para poder conocernos un poco, doctora, para que también la gente te pueda conocer, ¿tu preparación? Comenzaste acá la carrera, seguí estudiando, incluso haciendo investigaciones científicas. Tal cual, o sea, yo empecé la carrera de medicina, hice en La Habana, Cuba, ¿verdad? Después volví al país, hice la residencia acá, en esta casa, en el Inegram, era mi casa. Y al culminar la residencia tuve la chance de ir a Países Bajos, a una universidad que se llama Radbao UNC, en Nimega. Entonces, ahí me ofrecieron hacer un PHD, PHD que culminé el año pasado. Y la línea de investigación que yo seguí fue utilizando un nuevo dispositivo, ¿verdad? Que es la nariz electrónica o e-nose para el diagnóstico de la tuberculosis. Una enfermedad tan sensible, ¿verdad? Y que está tan expandida en el mundo, ¿verdad? O sea, es una pandemia silente. Entonces, para poder hablarte un poquitito más acerca de este dispositivo, primero tenemos que saber que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite fácilmente a través del aire, ¿verdad? Pero que es prevenible, es tratable y es curable. Ahora entra el e-nose. El e-nose es una innovación diagnóstica, ¿verdad? Es un pequeño dispositivo, sumamente liviano, portátil y que usa batería, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que hace este dispositivo es simular la nariz humana oliendo el aliento de la persona. ¿Un aparato electrónico huele, doctora? Sí, tal cual. Entonces, y está apoyado en inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con este aparato, que está dotado de un bucal, es decirle, enseñarle primero qué es sano, qué es enfermo, ¿verdad? Tipo como a una criatura. Esto es una manzana, esta es una naranja. Esto es una manzana, esta es una naranja. Y después de que le entrenamos mucho o le calibramos a ese aparato, le decimos, bueno, ahora decime vos, ¿cuál es la manzana? ¿Cuál es la naranja? En nuestro caso, ¿quién es la persona sana? ¿Quién es la persona con tuberculosis? ¿Cómo funciona? Como te había comentado, es chiquitito el aparato, es un poquito más grande que un celular. Tiene un bucal, se le pone un clip nasal a la persona que va a respirar adentro del aparato por cinco minutos, ¿verdad? Y eso, la inteligencia artificial empieza a correr y empieza a sacar algunos patrones similares que se ven, por ejemplo, en los sanos y en los enfermos. Hay que recalcar, Mariano, de que el aliento que nosotros tenemos es como una huella digital. No existe aliento igual. Entonces, el aparato lo que busca son similitudes que pueden tener las personas sanas y las personas enfermas. Y a partir de ahí me empieza a discernir quién tiene tal o cual enfermedad. Esto es importante también en este momento de la conversación, ¿verdad? Es decir, ¿no es que está en uso o aplicación para los interesados en general o los pacientes en general hoy? ¿En qué fase se encuentra? No, nosotros estamos ahora en la fase de investigación, ¿verdad? O sea, este es un dispositivo nuevo. O sea, es que todo lo que es con inteligencia artificial siempre se está mejorando, se está readaptando, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es investigar si este aparato funciona o no. Y si vamos a poder incorporar más adelante en algún esquema de salud del país, ¿verdad? De hecho, que este dispositivo no solamente se está probando acá en Paraguay, sino que se usa también en Venezuela, en Perú, en partes de Estados Unidos, también en el continente africano y demás. O sea, existen muchísimos estudios que están investigando lo que es el análisis del aliento, ¿sí? O el breath test, que le dicen, análisis del aliento. ¿Qué tan avanzado está, qué dice la experiencia, está dando un poco... ¿Cómo lo ves? Bueno, bajo condiciones programáticas, o sea, condiciones controladas, el dispositivo funciona. De hecho, que acá en Paraguay nosotros hicimos cinco estudios totalmente prospectivos, en donde invitábamos a participantes sanos y aquellos que tenían tuberculosis para calibrar la máquina, para entrenar, ¿verdad? Y después comparábamos los resultados que nos daba la nariz electrónica con el diagnóstico estándar para la tuberculosis, que es a través del catarro. Y vimos que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Pero, como te digo, se hizo en un grupo pequeño y ahora eso se está expandiendo y se está haciendo en un grupo más grande, para comprobar que de verdad la máquina sirva. Impresionante, don Silvio, compañeros. Quiero recapitular, ¿verdad? Estamos siguiendo atentamente. ¿Es un aparatito que vos, como, o sea, tiene un pico en el que se sopla o cómo? No, respirar normal, no hay ningún esfuerzo, nada. Vos respiras, en vez de respirar por la nariz, sacas el aliento por el bucal, porque eso es lo que tiene que analizar el aparato. ¿Cómo vas ahí al toque ya te dice o...? Vos respirás durante cinco minutos, normal, una respiración normal, y luego la máquina va a empezar a procesar. Después de diez minutos te tira el resultado. Y ahí automáticamente te dice, bueno, este es sano y a este parece que hay algo medio raro. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es a esa persona le comentamos, che, mira, nos salió muy bien, ¿será que nos podés dar una muestra de tu catarro? Enviamos eso a nuestro laboratorio, le hacemos una radiografía y podemos cotejar que lo que la máquina nos dijo es cierto o no. Si es cierto, le iniciamos el tratamiento al paciente. Si no, le seguimos controlando. Ese es el algoritmo diagnóstico de hecho de la tuberculosis. Una especie de alco-test, pero para tuberculosis. ¿Abalatar, optimizar recursos, lo que tiene que ver con ese proceso de diagnóstico y conclusión? Claro, imagínate que vos sos un... Los abuelitos, por ejemplo, ya no tienen mucha fuerza para echar el catarro, ¿verdad? Y a veces les cuesta venir al hospital, esperan una cantidad de tiempo quizás innecesaria. Si tuviéramos este aparato sería mucho más rápido, ¿verdad? Decimos que respire adentro y de salir positivo, ahí utilizamos entonces otros procesos que llevan más tiempo, que van a costar realmente dinero al sistema público, ¿verdad? De salir negativo o de salir descartado para la enfermedad, le decimos regresas y te seguimos haciendo tus controles. Le explicamos los signos de alarma y es una consulta normal. O sea que abaratamos costos, salvamos tiempo, todo el mundo puede llegar a la casa a la hora del almuerzo, ¿verdad? Hacer su siesta. Y el tema de la movilidad creo que también. Tal cual, o sea, nos va a facilitar muchísimo. Si el paciente de repente no puede venir al hospital y de utilizarse esta máquina más adelante, o sea, se incluye, por ejemplo, en el sistema de salud, nosotros podríamos ir a la casa del paciente porque la máquina es portátil. Si es que se incluye en el sistema de salud, don Silvio, la última pregunta de mi parte, era para liberar a la doctora, es, ¿no se está usando esto como hoy se están organizando? No, 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 esto es solamente fase experimental. ¿Un aparato acá o cómo es? Nosotros tenemos varios aparatos que no se están usando directamente acá, sino que se está haciendo investigación con ese aparato. O sea, no es algo que ahora una persona pueda venir y pedirme hacerse ese estudio. No, esto está en fase de investigación, vuelvo y repito, es todavía un aparato en estadio experimental que tenemos que ir mejorando. La esperanza hay que tener más que nada, doctor, y por supuesto la expertía acá de los médicos, y ella es Mahíter. PhD. PhD, claro, PhD. Mariano. Es el máximo nivel. Académico, sí. Mariano. Felicidad, doctora. Así, don Silvio. Sí, y será que la doctora Rosarito Coronel nos puede, digo esto para hacer un poco también... Paralelismo. Un paralelismo. Respecto a estos últimos acontecimientos que vuelven a parlamentarios, a hijos de parlamentarios, los Nepo Babies, muchos funcionarios que se convirtieron en jefes sin haber terminado siquiera la secundaria. ¿Cuánto gana, nos puede decir la doctora Rosarito Coronel, que lleva ya años una trayectoria en salud pública? ¿Podemos saber cuánto ella recibe mensualmente del Estado paraguayo? Si me dice que no, respetaré, por supuesto. Respetaré, por supuesto. No, o sea, eso no es ningún secreto, Mariano, ¿verdad? Si tenés tres vinculaciones en el sistema público, cada vinculación equivale a cinco millones. O sea que si tenés las tres vinculaciones estarías ganando alrededor de quince millones dentro del ministerio de... ¿Por cuántas horas de trabajo? Si tenés IP, sí, eso obviamente es otro, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto hay que trabajar? Y los contratos son de doce horas, ¿verdad? Entonces cada vínculo corresponde a doce horas laborales. Ahí está. Mientras, otra gente está ganando lo mismo con una sacrificada doctora, haciendo absolutamente nada. Ese era el punto, doctora. Sí, nuestro respeto. Con toda la entrega, el estudiar acá, dejar su país. Totalmente. El envolver, sí que después para poder... Lo que invirtió en ella, en su educación, no solamente dinero, sino tiempo de su vida que invirtió para llegar hasta donde está. Es así. La amante investigadora. Realmente. Un aplauso para la doctora. Por favor, un aplauso. Amérita, Amérita. Y ojalá, yo sé que ella está escuchando, ojalá que pasemos de esta fase experimental y se pueda hacer uso efectivo de este dispositivo que va a revolucionar, sin lugar a duda, el sistema de detección de la tuberculosis, ¿sí? Así que todo nuestro apoyo, doctora, ¿eh? Así que fuerza, doctora, ¿eh? Sí, el único camino es verdaderamente apoyar a la gente que está interesada en hacer ciencia. Nosotros, Paraguay es un país que está lleno de talentos, lo que falta es un poquitito más de apoyo nomás, ¿verdad? Y hay gente que de verdad queremos avanzar en esto. Entonces, eso nomás, talento sobra, falta un poquitito de apoyo nomás, ¿eh? Y acá en el país, ¿verdad? En la República de Paraguay que... Tú, imagínate, doctor, por Holanda, ni a separar la doctora, ella ya recorriendo, cuántos contactos habrá hecho, pero ella está acá en el país ayudando. Y en este lugar. Y mirá, ustedes saben la importancia de este sector, cuánta gente viene acá de toda la República. Entonces, se valora realmente. Se valora, se valora. Gracias, Mariano, gracias a la doctora. Hasta luego.